Ok, pues vamos ya al que más te gusta. Números 8. Hoy nos vamos a ir a las 3 y media, hermano, yo creo. Bueno, los que quieran, los que quieran. Si tienes algún asunto allá en Palacio Nacional o en la Secretaría de Educación Pública, hermano. Iba a comer con el presidente, hermano. Tenía una cita con Aurelio Nuño. ¿Qué pasa con Aurelio Nuño? Por favor, hermano. ¿Tú qué tienes que ver con la educación? ¿Te acuerdas de G.U., verdad? ¿Tú qué tienes que ver con la paz? ¿Tú qué tienes que ver con la paz? Todos hablan de paz. ¿Cuál paz? No hay paz para los impíos. ¿Ya estás en números 8, hermano? Sí, señor. Bueno, vamos más rápido, hermano. Vamos a ver el encendido de las lámparas y lo vamos a ver espiritualmente, ¿verdad? Porque tú y yo, de acuerdo a Filipenses 2, ahí en Filipenses 2, del 12 al 18, se habla de que somos o debemos ser lámparas de Dios en la tierra. O sea, este mundo está en tinieblas. Hace cuenta que está de noche. ¿Quién alumbra esta tierra? Yeshua por medio de su iglesia. Está en tinieblas. La filosofía no te va a dar luz, hermano. Solo te va a dar soberbia y distancia con los demás. Vas a empezar a considerarlos brutos y letrados. No saben, no han leído, no tienen cultura. Ahora, Aristóteles, hermano, decían que comía como un puerco. Gran filósofo, ¿eh? Bueno, y también los judíos dicen que se convirtió al judaísmo, pero es así, hermano. Está muy raspada, hermano. De hecho, hay una carta ahí, pero pues la verdad que... Mira, ya mejor me callo. Ya estás en números 8. Bueno, la primera parte es el encendido de las lámparas, pero la otra parte, que es la mayor, es la consagración de los levitas. Los levitas eran consagrados, ellos mismos, como ofrendas para el Señor y tenían el encargo de reconciliar a los pecadores con Dios por medio de las ofrendas y los holocaustos que los pecadores les llevaban. En ese sentido es muy importante porque según 2 Corintios 5, la iglesia del Dios vivo tiene ahora el ministerio de la reconciliación, siendo ahora tú y yo sacerdotes y sacerdotisas del Señor Yeshua, según el orden del rey de Salem o Melquisedec. ¿Sale? Tú tienes un sacerdocio espiritual. Ok, vamos ya a números 8. El Señor habló a Moisés, nótese, Dios habla con los seres humanos, sí, claro que sí, más aún, mora en seres humanos. Una cosa es, no, pues hablo con el Señor, sí, pero otra cosa es, el Señor mora en mí. Bueno, pero si no haces las obras del Señor, no te voy a creer. Cualquiera puede decir, Dios mora en mí, pero ¿tienes las obras de Dios? Por eso dijo Yeshua, por los frutos. ¿Cuál es el fruto de Dios? Según Gálatas 5, 22 Moroni. Amor, paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, contra estas cosas no hay ley. Alegría. Alegría y júbilo, claro que sí. Pues bien, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Arón, tu hermano, y dile, cuando enciendas las lámparas, sombra y figura de las lámparas, nosotros, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. ¿Está alumbrando Yeshua por medio de ti a otros y a otras? Dios, Dios. Ok. Y Arón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como el Señor lo había mandado a Moisés. Entonces, obediencia. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Obediencia. No importa si te gusta o no te gusta, si me gusta o no me gusta, si entiendo o no entiendo. Hay muchas cosas que no entendemos, hermano. Vamos por fe, no vamos a obedecer. No, pues si entiendo, sí obedezco. Si no entiendo, ya no obedezco. ¿Quieres entendimiento? Obedece y solito el entendimiento va a venir a ti. Entre más queramos entender, menos vamos a entender. En tanto que renuncies a entender y vivas por fe, vas a llegar a entender cada día un poquito más. Ok, hermano. Perfecto, cuatro. Y esta era la hechura del candelero de oro. Sombra y figura, ¿verdad, hermano? Yeshua es el candelero de oro y nosotros velas o brazos de su candelero. Labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado de martillo conforme al modelo que el Señor. Mostró a Moisés, modelo que vio en Éxodo 25. Todo el tabernáculo lo hizo conforme al modelo que el ángel o los ángeles le mostraron del cielo. O sea que hay una, hermano, hay un paralelismo. Y ahora la consagración de los levitas. Tú estás consagrado, estás consagrándote a Dios. Vives consagrado a Él todos los días o nada más el domingo. Porque los religiosos se consagran los domingos y a su manera, a su forma. No fue en los días o fue en todos los días. Pues qué fácil. Ok, hermano. También el Señor habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. ¿Quién expió por nosotros? Hola, María. Jesús. Él expió. Deja de tú querer expiar por ti o por otros. Expiar es pagar. ¿Quién pagó la cuenta? Jesús. Completa. Ok, completa. La factura que tú y yo debíamos, no la podíamos pagar. Merecíamos la cárcel, la muerte, la condenación. Viene Yeshua y dice, fuera, yo pago por mis hijos. Devuélveme los diablo. ¿Pero qué precio pagó para darle vida a ese pecador? Bueno, así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua. ¿Cuál es el agua que debe ser rociada en el alma? La palabra. La palabra de Dios, hermano, que nos limpia de toda culpa para no seguir cargando culpas. Pesadas culpas que ninguna ofrenda te las quita. Rocía sobre ellos el agua. Cada vez que hablas la palabra está cayendo ese rocío en el alma de los que escuchan. De la expiación y haz pasar la navaja sobre todo el cuerpo de los levitas y lavarán sus vestidos y serán purificados. Qué bueno. Los levitas hasta los vestidos tenían, hasta los calzones tenían que pasar por agua pura. Pero, ¿cuál es el agua pura? La palabra, hermano. Ok, hermano. Entonces, si quieres recibir purificación es con Yeshua. El Papa no te puede purificar. Tu Pastor no te puede purificar. Tú no te puedes purificar a ti mismo. El pecador no puede. Ningún ritual, ninguna ceremonia. Luego tomarán un ovillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro ovillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Este tabernáculo de reunión era sombra y figura de lo que en realidad es el tabernáculo de reunión, que es la iglesia. En otras palabras, cada miembro de la iglesia es un pequeño tabernáculo donde Dios hecho carne mora. O sea, el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Fíjate, hermano. Y cuando hayas acercado a los levitas, te digo, los levitas eran consagrados como ofrenda para Dios. Fíjate, cuando hayas acercado a los levitas delante de Dios, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a los levitas o a los levitas delante en una ceremonia, en un ritual. Para nosotros es diario de Israel. Y servirán al Señor en el ministerio del Señor. Como hoy estás... Tú sirves, ¿verdad? ¿O no eres un ministro de Dios? Sí, pero no te haces llamar aquí el ministro de Dios, ¿verdad? Soy el ministro. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas también de los novillos presentados. Y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto. En el caso de Yeshua, con un solo sacrificio. Un solo holocausto para expiación completa. Para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Por eso vamos a Romanos 12.1, donde se nos explica cuál es la ofrenda. Y se nos dice así. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo o en ofrenda viva, santo y agradable. Esa es la ofrenda verdadera. No quiere dinero. Ya no digo tu dinero, porque es mentira. Nada es nuestro. Nada. Si haces algo tuyo, lo seguro es que lo vas a perder. Y te va a doler. En cambio, si nada es tuyo, cuando lo pierdas, pues no va a doler. Oscar. Perfecto, hermano. 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Así apartarás a los levitas o separarás, consagrarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. ¿Ok? Como tú y yo somos de él, de su exclusiva propiedad, comprados por él. Ahora, ¿no quieres? Allá tú. Allá tú. Por mí no va a quedar, hermano. Allá tú. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar, a servir en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí. ¿Quién es? Tú y yo. Enteramente dedicados a mí. Los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido o primogénito. Los he tomado para mí en sustitución o en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, o sea, de las restantes tribus. De ahí que los levitas no tenían tierra. ¿Para qué quiero una tierra si tengo a Dios? Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, los levitas, así de hombres como de animales. Desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto y lo santifiqué para mí. ¿Israel fue sacado de la esclavitud egipcia? Sí, hermano. Pero la iglesia ha salido de la verdadera esclavitud. No la egipcia, la satánica. Porque si yo me voy mañana a Egipto, sigo siendo esclavo del pecado. Y aunque haga la ruta que hicieron los judíos, hermano, cuando salieron, no por eso voy a ser liberado. Ni por cruzar el mar rojo en una barcaza de junco. Es espiritual. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón. Y el Señor nos ha dado muchos dones, ¿verdad, hermano? ¿Para qué? Para ponerlos al servicio, para multiplicarlos, hermano. No para que los guardes. No para que presumas, porque muchos presumen de sus dones. Tengo el don de profeta. Y yo he dado en don a los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y aquí está el ministerio de la reconciliación, que lo vas a ampliar tú en segunda de Corintios 5. Y reconcilien a los hijos de Israel. Y ahora tú, en segunda de Corintios 5, lees. Esto nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando todas las cosas que hay, tanto en el cielo como en la tierra, por medio de Yeshua, Cristo Jesús, hermano. Así es, nos reconcilió con él y ahora nosotros, hermano, pues vamos buscando a otros para que se reconcilien con Dios. Que vuelvan en amistad con Dios. Que salgan de la esclavitud. Tú tienes que hacerles ver a las personas que están esclavos. Muéstrales eso. No les digas, creo, te vas a ir al infierno. Eso es terrible. Eso es lo que hace la iglesia apóstata. Necesitas a Dios o te vas a condenar. No, explícales, mira. ¿No estás cansado de todo el día estarte masturbando? ¿No estás cansado de todo el día estar buscando trabajo y ser explotado por los patrones? Oye, hermano, la verdad, así es. Yo me muero con Cristo. Gracias a Jesús, hermano. Y que reconcilien a los hijos de Israel, en este caso por medio de ofrendas, ¿verdad? De animales. Para que no haya plaga en los hijos de Israel. ¿Cuál es la plaga, hermano, verdadera? El pecado. El pecado, hermano, el pecado. El pecado es peor que todo el dengue, que todo el zika, que todas las plagas, hermano. En los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés acerca de los levitas. O sea, mostraron obediencia. Lo que agrada. A ti no te está diciendo que hagas esto. ¿Qué te está diciendo que hagas Dios? Un solo mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo te amó? Perdonándote. ¿Cómo te amó? Hablándote el Evangelio. Ah, pues haz lo mismo. Perdona a otros hablándoles el Evangelio. Viviendo el Evangelio. Así hicieron ellos, los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron. Amén. Si estás sucio, ve con Yeshua. Te va a purificar. No va a quitar el hombre viejo. El hombre viejo sigue ahí. Porque hay muchos que creen, no, ya me purificó, ya no tengo hombre viejo. Ahí sigue. Te purifica de culpas. O sea, te limpia de culpas. Eso es lo que es en sentido estricto esta purificación. No de que digas, ya soy puro. Estoy sin culpa delante de Dios. Estoy justificado. Está siendo purificado día con día por la obediencia, hermano. Y lavaron sus vestidos. Hay que ponerlos las vestiduras celestiales, hermano. Y Arón los ofreció en ofrenda delante del Señor. E hizo a Arón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Arón. Y delante de sus hijos. De la manera o de la manera que mandó el Señor a Moisés acerca de los levitas, los ministros del Señor. Así hicieron con ellos. Luego habló el Señor a Moisés diciendo, los levitas de 25 años para arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Hablábamos y lo vimos en números cuatro, que empezó siendo arriba de los 30 años. O sea, los levitas podían servir de entre los 30 y hasta los 50 años. Pero aquí en números ocho baja a 25 años. O sea, a partir de los 25 y hasta los 50. Ya cuando a los 50 llegabas, pues ya nada más te podías ocupar de tareas ahí secundarias. Aquí está en el versículo 26. Pues porque tenían que tener todavía alguna productividad, ¿verdad? En el ministerio. Finalmente eran levitas. Aunque ya pasaban de la edad y ya venían otros que estaban más frescos, menos viciados, menos adoctrinados. Ok, hermano. Así es. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio. Y ve la maravilla porque nuestro ministerio que nos confiere el Señor no es hasta los 50 ni hasta los 60. Si no es un sacerdocio eterno, hermano. Increíble. Los levitas hasta los 50. Ah, pero y además había muchas requisitorias, ¿verdad? Si eras obeso, no. Si te faltaba un testículo, no. Si tenías perforaciones en el cuerpo, no. ¿El Señor te pone esas condiciones? No, hermano. No, hermano. Aún si llegas todo tatuado, el Señor te recibe. Ok, hermano. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo para ser la guardia. Pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Claro. Vamos ahora sí a jueces 16, por favor. Gracias. 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 Gracias.